La fábrica del sonido Global House Radio Estás escuchando Global House Radio Pinces Pinces En directo La fábrica del sonido Claro que sí, guapi Y como tú quieras Torrenting Session Move your body Estás escuchando Global House Radio ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, 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 impresionante tenemos aquí en directo y sin maldad a nuestro querido y gran fabricante Donate, ese Donate, ¿qué pasa, coñao? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Te paso aquí a Asencio, quien aún no ha hablado, para ti se va a presentar. Claro que sí, Gopi. Asencio, quien aún no ha hablado, para ti se va a presentar. Muy buenas noches Fabricantes y globaleros Un saludo para el Fader Para Donati y J Que se que nos está escuchando en directo Y para el Guardian también Gracias por ver el video Sí, sí Pinchando un temita Cuidado Estás pinchando un temita del Fader De palabras falsas El Sergio Fader Apilla tus temitas el Sergio Cuidado, déjalo Que es su cumple Hoy sí, es su cumple Tiene licencia para matar Entrando De SIG Hay un vice Temita del Donate Mezclando el Sergio Con el Té Y Donate Cuidado, Donate Cuidado Sí, sí Que dice el Donate 509 En Face Claro que sí La fábrica va creciendo Sí No, no, no No, no El 0 No No El 1 En Date Como no, como no Un saludito para Eletra Hola guapetona ¿Cómo estamos? Estamos aquí de cumple Eletra Aquí mi vecino Sergio Es más mayorcito hoy Sí, sí, sí Es más joven Claro Sí, sí, sí Sí, sí, sí Muchas gracias Eletra por felicitarme Espero que te pueda gustar el programa de esta noche Y agárrate que está aquí con el vecino Sergio, ¿sabes? Que lo voy a poner, pero tenso no Filipino, filipino Muy buenas noches en la fábrica Nair ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, bueno, hoy va a ser un momentito de recordar ese 2017, ¿eh? Un momentito... Un momentito... ¡Cirio! Claro, un momento, Cirio ¡Fabrican Nair! Claro que sí, guapi Estamos ahí Estamos ahí, estamos, estamos... Estamos... Sí, sí, sí Vamos Que nos vamos ¡Arriba! Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!